Una vez más, un grupo de personas se manifestó en las calles de Barranca en Punta Arenas para alzar la voz y pedir justicia y prontitud en la acción por parte de las autoridades en el caso de la desaparición de Francini Pamela Duarte, la joven madre de tres niñas, llevada desaparecida desde el 30 de marzo cuando salió rumbo a la pulpería y nunca más volvió. El pasado lunes 18 de abril los familiares encontraron la bicicleta en la que viajaba la última vez que fue vista. Ellos se manifiestan, ya lo han hecho en varias ocasiones porque aseguran que no les han prestado la atención necesaria para dar con la mujer, como decíamos, madre de tres niñas y por eso es que salen a las calles en busca de justicia.